1, 2, 3, 4 Antes de comenzar, quiero recomendarte sin duda que visites a nuestro amigo Fernando Islas quien se encuentra todos los sábados y domingos en el tianguis del Monumento a la Marre en un horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde Ahí podrás encontrar sin duda playeras, CDs, peluches, pósters, tazas, llaveros, viniles, DVDs todo lo relacionado al cuarteto de Liverpool Así es de que si eres un ferviente coleccionador o un amante de todo lo que tenga que ver referente a los Beatles sin duda este es un lugar que te va a encantar y pues la invitación ahí está yo te dejo aquí la tarjeta para que lo puedas contactar y si gustas visitarlo pues adelante ahí está te recuerdo tianguis del Monumento a la Marre los días sábados y domingos de 7 de la mañana a 4 de la tarde Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno el día de hoy como ustedes pueden ver aquí estamos viendo un estuche precisamente que dice en el título de Beatles Baby It's You A Visual Record ¿Qué es esto? Bueno pues quizás algunos lo conozcan quizás algunos no pero de lo que se trata hoy es de mostrarles que contiene esta caja y principalmente pues de antemano primero les voy a decir que este es un folleto es un pequeño folleto, un libro muy 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 breve pero en esta ocasión pues nuestro amigo José Luis aprovechó esta edición de Baby It's You para poder aquí colocar dentro de esta box set pues algunos artículos más que les quiero yo mostrar que no les voy a decir ahorita cuáles son porque los vamos a ir descubriendo poco a poco en este video así es de que no se despeguen vamos a repasar poco a poco qué es lo que nos tiene preparado aquí en este nuevo video nuestro amigo José Luis vamos a abrir la caja y aquí está la tapa vamos a poner acá de este lado y bueno estos artículos ahorita se los voy a mostrar porque quiero que al final los veamos y bueno lo primero que vamos a ver es precisamente este pequeño folleto o minilibro como le queramos llamar quiero que se den cuenta del detalle de que está cubierto miren está protegido precisamente para que no sufra daños para que no el paso del tiempo no le afecte precisamente al material y obviamente también este folleto pues está forrado aquí lo pueden ver pero bueno quiero mostrarles un poquito de lo que contiene este folleto miren ahí está son imágenes obviamente se llama Visual Record precisamente porque es totalmente visual son puras puras fotos puras imágenes que aquí les estoy mostrando poco a poco las vamos a ir pasando para que ustedes se den cuenta de cuál era el contenido de este material sí aquí miren una imagen en el estudio de grabación y aquí tenemos otra y bueno en general este pequeño folleto o minilibro pues precisamente data sobre sobre la historia toda la grabación todo lo que tenía que ver miren ahí está esta es la parte trasera esta es la parte trasera de este folleto pero aquí vamos a pasar a un dato importante porque nuestro amigo José Luis pues aquí mismo nos mostró este EP en mono precisamente el Baby is You todo esto es de la BBC para que miren pueden tratar de ahí está para que lo vean les voy a mostrar la parte de atrás aquí está el disco y bueno el sello característico de la manzana de Apple en los discos sí que contenía este Extended Play pues los temas Baby is You I Follow the Sun Devil in Her Heart y Voice pero pues no solamente nos presenta lo que es el Extended Play sino que también lo tenemos en formato de CD lo voy a acercar un poquito más ahí está para que ustedes lo vean y les voy a mostrar la parte de atrás así es como se ve también sí entonces pues ya tenemos aquí estos dos artículos pero aquí no queda todo porque también nos presenta aquí nuestro amigo José Luis el cassette o la cinta muchos lo conocemos como cinta pero bueno también podemos llamarle cassette este como ustedes pueden ver está sin abrir completamente sin abrir lo voy a acercar un poquito más para que lo vean y les muestro la parte trasera y aquí están los títulos de las canciones sí y el nombre de él Baby is You esto realmente pues precisamente platicándolo con José Luis pues yo le le hacía el comentario precisamente de eso de la voluntad a veces que tienen muchos de no abrir sus artículos como él yo la verdad es que yo ya lo hubiera abierto desde hace tiempo pero pues la verdad es que es de aplaudirse a veces el hecho de que conserven un material tanto tiempo en estas condiciones y bueno hoy queríamos mostrarles esto les voy a mostrar aquí el CD aquí está el CD y ahorita les voy a mostrar también el Extended Play sí ahí están los tres y bueno pues esto es lo que queríamos mostrarles el día de hoy indudablemente junto con este pequeño este pequeño libro que indudablemente pues dentro de de la colección de José Luis pues queríamos mostrárselos a ustedes para que lo pudieran ver y lo pudieran apreciar un poquito así es de que pues por hoy les agradecemos la atención agradecemos el que se hayan tomado unos minutos para poder ver este video y yo les agradeceré mucho si ustedes nos vierten un comentario díganos qué les pareció este video qué les parecen estos artículos que el día de hoy tuvimos aquí a bien presentar y cuéntenos si ustedes ya tienen alguno alguno de estos sería muy interesante su opinión por favor compartan el video denle like y pues yo me despido por esta ocasión deseándoles éxito les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima chau chau Gracias.